Bueno, primero que nada quisiera agradecer todos los años de dedicación a esta coordinación del ingeniero Ricardo Vidal, sé que le he puesto mucho empeño y sobre todo en dos proyectos muy significativos, aparte de otros, que es nuestra presencia en Curiquilla y nuestra presencia en Monterrey, en el proyecto de Punt. Es el momento del fin del ciclo y le vamos a dar la bienvenida a la doctora Georgina Fernández Villagómez, quien tiene un alto compromiso con la facultad, ya que necesitamos mucho más de lo que había hecho el ingeniero, tratarnos de vincular no solo en la industria, sino también de manera conjunta con la Secretaría de Investigación en la vinculación académica, que es parte fundamental del programa de trabajo que tiene esta dirección. Quisiera hacer la entrega de la designación oficial y pedirle a la doctora si nos puede dirigir unas preguntas. Pues muchas gracias, me ha dejado una gran responsabilidad. Procuraremos hacer nuestro mayor esfuerzo con respeto, con respeto hacia las autoridades, con el señor director, con todos nuestros compañeros, más que nada, con gran admiración para todos ellos y pues haremos nuestro mayor esfuerzo. Gracias. Me da mucho gusto estar en esta división, es una división muy pujante, con buenos índices de eficiencia terminal, según lo que he apreciado en las cifras, una muy buena participación en proyectos y en algunas líneas una punta de lanza en la investigación, son muy sólidos en algunas áreas y que ha contribuido a que parte del esfuerzo que hacen muchos de estos profesores de esta división estén en el padrón de excelencia en niveles muy importantes en el área de eléctrica. Creo que también hay mucha tarea por hacer en el posgrado, pero me repito, me da mucho gusto que esta división se está moviendo y por el camino correcto. El camino que le va a tocar al nuevo jefe de división, pues es un compromiso porque hay muy buena tarea avanzada. El doctor Francisco García Ugalde ha hecho para mí una muy buena labor al frente de esta división en los últimos ocho años. Por eso a nombre de la Facultad de Ingeniería le agradezco todo el empeño que ha puesto, todo el tiempo dedicado a esta labor que no es nada sencilla y pues mucha suerte en las actividades que va a desempeñar a partir de este momento. Me entusiasma esta posición, hay gente muy valiosa, está hablando de todo, está hablando de los profesores, está hablando del personal de apoyo, del personal sindicalizado, de los alumnos, de la motivación. Entonces creo que entre todos vamos a lograr que la división de ingeniería eléctrica siga siendo tan buena, como es ahora, inclusive buscar que estemos sumando realmente a los mejores ingenieros del país, que sean competitivos a nivel internacional y eso implica realmente un compromiso de todos. Yo les agradezco realmente de antemano porque se han entrado a lograr estas metas y este cambio. Entonces pues, muchas gracias. Me he enterado de acuerdo con las cifras que contamos en la dirección, que existen 310 estudiantes que han cumplido los 100% de créditos, nos han titulado. Es un reto, hay que hacerlo, una acción muy importante, eso en ingeniería civil. Ya hay 50 en ingeniería geomática. Hay que el comité de titulación se tendría que abrir más a las opciones de titulación, no necesariamente tesis. Esa es una acción que estamos promoviendo en todas las divisiones y no será la excepción de ingeniería civil. Hay otra serie de cosas. Por ejemplo, el programa de las especializaciones no, 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 para mí no ha funcionado de manera adecuada. Eficiencias de un tercio no nos sirven para nada. Uno de los, de las metas que yo me propuse es dar las bases para que este programa pueda ser considerado dentro del padrón nacional de programas de calidad de Conacyt. Y para ello vamos a requerir la colaboración sustantiva de personal académico de esta división que es quien imparte estos cursos. Pero lo que sí quiero es que aquellos que se dedican a la vida académica, sus productos académicos estén en evidencia. ¿Qué significa? Que hagan apuntes y por lo menos, por lo menos, publiquen donde sea su gremio. Pues en geotecnia, en hidráulica, en ingeniería ambiental. Es decir, que se tengan productos académicos que de alguna u otra manera van a ayudar a transmitir ese conocimiento nuevo a nuestros estudiantes. Y ahí es donde estamos enfocados, a la formación integral de los estudiantes. Ahora quiero hacer la entrega oficial de la designación como nuevo jefe de la División de Ingeniería Civil y Geomática al maestro Germán López Rincón. Quisiera. Primero, reponerme. Le agradezco con todo afecto al doctor Carlos Escalante la designación que acaba de hacer. Y espero, con todo el esfuerzo que seguramente voy a dar, mantenerme al nivel de las expectativas que la dirección de la facultad está esperando de mí. Confío en que voy a tener la colaboración de todos los departamentos que integran esta división, así como del área de Ingeniería Geomática, para que los pendientes, los logros que se pretende alcanzar en estos cuatro años de la administración, del director, pues se consiga las metas que se ha propuesto. Y conforme pasen los días, iremos viendo cuáles serán las acciones que se deban de tomar para lograr lo que la dirección pretende en estos cuatro años. Muchas gracias por la asistencia. Y gracias al doctor Escalante por su designación. Trataré de que se sienta usted confiado en esa designación que hizo. Pues antes de los aplausos, yo le quisiera decir que tengo mucha confianza en el maestro Germán López-Lacón, ya lo conozco desde hace algunos años, y sé de sus capacidades, su liderazgo, y espero que, bueno, estoy seguro que vamos a ir por buen camino. Pues muchas gracias. Gracias.